Hola, siete de la noche con veintisiete minutos, siete veintisiete, tengo la línea telefónica y me da mucho gusto recibirlo aquí en los micrófonos de imagen noventa y siete punto tres a Mauricio Candiani, experto en gestión de negocios, y vamos a platicar con él sobre un tema muy importante de la agilidad en los negocios. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto saludarte como siempre. Muy bien, Juan Carlos, un gusto estar con tu audiencia allá en Chihuahua. Gracias, Mauricio. Oye, pues hemos tocado varios temas empresariales en este espacio a través de tu columna que escribes allá en el financiero, y hoy me parece muy interesante este tema que manejas, que es los tres mantras de la agilidad en los negocios. ¿Qué quieres decir con esto, Mauricio? Cuéntanos. Pues mira, el tema de la agilidad ha estado presente en todas las empresas, en consejos de administración, en juntas de comité, y en conversaciones entre amigos empresarios. Sin embargo, la agilidad, lo que reflexiono en esta columna que aludes, es que es una forma de reaccionar a las cosas. Es una cosa que se hace evidente cuando ves a la gente hacer ciertos movimientos, cálculos o decisiones, que no solamente se muestran adecuados o certeros, sino que resultan que a los ojos de los demás son flexibles y rápidos. Entonces, pongo sobre la mesa tres conceptos, por cierto, que vienen del mundo del software, que describen la filosofía de la agilidad en la organización. Oye, Mauricio, la palabra agilidad en los negocios muchas veces da la, no sé, la percepción de que los procesos no van enfocados al cliente, que tal vez el servicio va a ser muy rápido, muy sin sabor. Por eso, ¿está mal entendida la palabra agilidad en las empresas, en los negocios, Mauricio, antes de que termines con esto? Pues no, mira, creo que por ahí va. Es que en el mundo de la agilidad en los negocios, los individuos y las interacciones importan mucho más que los procesos y las herramientas. Y es que las empresas ágiles todo el tiempo están midiendo la experiencia final del usuario o la multiplicación de las interacciones positivas como algo prioritario y por encima de los métodos preestablecidos. Y yo siempre le digo a mis amigos que en el mundo de lo ágil no es que el rigor procesal no tenga cabida, pero sí hay una mentalidad que jerarquiza la percepción del individuo usuario y su capacidad de reacción por encima del proceso rígido que establece. Y eso me lleva a hablarte del segundo punto, que es precisamente la funcionalidad del producto o servicio por encima de la documentación excesiva. Yo creo que cualquiera que nos escuche, tú mismo recordarás más de una empresa donde hay protocolos o procesos documentales tan rígidos, tan llenos de partes, que llega un punto donde el procesamiento documental parece que tiene más importancia que el efecto o la acción buscada. Oye, Mauricio, esto a veces hasta para contratar un servicio que ofreces, te hacen llenar un montón de papelería, llevar un montón de papelería y luego te dicen, ¿sabes qué? Vamos a posponer el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hice, ¿qué pasa, no? Y ves una empresa muy burocrática y por lo tanto te da hasta flojera a veces participar con algo así. Por supuesto, y es que ese exceso de documentación atenta contra una empresa ágil porque llega un momento en donde ya no importa que las cosas funcionen o que el producto o servicio tenga un resultado óptimo, sino parece que la organización está más enfocada en cumplir lo documental que en el efecto que está produciendo. Y hay un tercer punto que tiene que ver con esta mentalidad de las empresas ágil, que es la colaboración con el cliente, y es que esa colaboración tiene que predominar, y aquí voy a decir algo que luego los abogados me levantan la ceja, pero tiene que predominar sobre la rigidez contractual. Y en una época de crisis como la que venimos viviendo en 2020 y no se va a acabar en el 2021, a mí siempre me gusta decirle a los directores de empresas, a los dueños del negocio, que tienen que estar abiertos a la renegociación de cualquier precepto, a la revisión de cualquier acuerdo, a repensar lo que en algún momento pensaste que era óptimo para tu organización, o de plano eliminar una obligación que ya no hace sentido en el entorno que estás enfrentando. Eso es lo que todo el tiempo está haciendo, una organización ágil en función de esta relación cliente-proveedor, usuario-sistema, marca-consumidor, pero que lo que evite es una visión rigorista que asombra que lo que negociaste en el pasado está escrito en piedra y nunca jamás, por los nunca jamás, lo vas a poder modificar, cambiar o adecuar. Oye, Mauricio, algo bien importante que seguramente lo has visto en tu experiencia en gestión de negocios ya de muchos años es cómo identificamos que estamos en una empresa burocrática o que estamos haciendo la agilidad necesaria para que nuestra empresa crezca, no solamente al interior sino también al exterior. ¿Cuál sería el mensaje, Mauricio, para identificar cómo estamos en este momento? El mensaje es que una empresa ágil no necesariamente es indisciplinada ni carece de estrategia, simplemente es una mentalidad que te permite dar respuesta continua, ágil, flexible, con los cambios que sean necesarias o las evoluciones que sean obligadas en tu mundo, en tu mercado, en tu realidad, en tu teatro de operaciones, y no es que la agilidad sea un fin en sí mismo, la agilidad de hecho no es una metodología, es una mentalidad para hacer las cosas, es una forma de procurar hacerla rápido y desde luego siempre enfocados en hacerla bien. Las empresas ágiles todo el tiempo tienen a su cliente consumidor en la mente y entienden que los procesos son necesarios, Juan Carlos, pero no son un fin en sí mismos. Ahora, ¿qué hay de aquellas empresas que te van a decir, oye, pues es que mi giro requiere mucha tramitología, mucha regulación por parte de entes gubernamentales, por eso necesito tener tanto papeleo, tanto burocratismo, ¿se puede minimizar esto en esos sectores en donde te pone estas barreras inmediatamente burocráticas y que son manejados siempre por cuestiones contables, administrativas y directivas, Mauricio? Sí se puede y se debe, y todo el tiempo se debe estar cuestionando por qué se mueve tal papel, por qué se pide tal requisito, por qué se llena tal campo, por qué se le pide al cliente que haga esto, por qué se le exige un proveedor que haga tal cosa, porque a veces las empresas operan por inercia, en piloto automático, pasa el tiempo y dejan de cuestionar la razón y sentido de cada movimiento de su organización, y no hay nada que consuma más energía y que de hecho haga que las empresas pierdan dinero que un procedimiento impecablemente cumplido que no sirve para nada. Exacto, exacto. Oye, Mauricio, ¿entonces qué recomiendas? ¿Que estén en contacto pleno con el cliente para saber cómo es su servicio, qué tan ágil es su empresa, ya sea al contratar o también al ser contratados? ¿La comunicación entre empresa y cliente es básica para esto que nos comentan, Mauricio? Es vital y hay que estar muy enfocados en el resultado, en el efecto, en lo que se busca, para adecuar el procedimiento a eso que se busca. Y siempre estar dispuesto a platicar con tus proveedores y tus clientes la mejor forma de reaccionar a la nueva circunstancia que tiene enfrente. Y hay conversaciones incómodas, Juan Carlos, no estoy diciendo con esto que todos se han vio en el parque, pero hay conversaciones necesarias que cuando se dan y se dan bien, se resuelven muchas cosas y se viabilizan negocios. Que si esos negocios simplemente se vuelven rígidos y poco flexibles, acaba el mercado invitándolos a tronar. Oye, Mauricio, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son de las excusas que más usan los directivos, los dueños de empresas para evitar estos cambios tan abruptos que ya tienen que hacer, como la agilidad que nos comentas hoy? La palabra que más escucho es, o la frase, es, así lo hemos hecho siempre. Es que así me lo indicaron. Es que desde que llegué, así se hace. Es que, y luego otras barreras, que es que la tecnología es complicada. Es que esto no se puede discutir con los clientes. Es que eso no es para nosotros, es para empresas más grandes. Es que eso es para otros sectores, no para el que yo participo. Cuando la mentalidad debe ser al revés, Juan Carlos. Es todo lo que me sirva de otros mundos, que agregue valor en el mío, por definición lo debo de pensar y buscar implementar. Mauricio, por último, muy interesante el tema. Me parece que es cierto, con esto la pandemia vino a agilizar todos los procesos que te puedas imaginar, y sobre todo en materia electrónica. Mauricio, por último, un mensaje para los empresarios de Chihuahua. Vienen tiempos retadores, como ya los tuvimos en este 2020. 2020-2021 viene de igual manera, o así, cuando menos se ve el panorama. Un mensaje para los empresarios de Chihuahua, Mauricio, con lo que tú llevas ganado de tiempo en este caminar de los empresarios. Pues mira, el 2020 fue difícil, sí, para muchos, pero no para todos. El 2021 va a ser retador, sí, para muchos, pero no para todos. Lo que nos va a mostrar el 2021 es, una vez más nos va a recordar, que en los mercados son las empresas que cuidan más su competitividad, más oferta de productos que adecuan y modernizan todo el tiempo, con tecnología, nuevas ideas, nuevas formas de servir y de agregar valor a un cliente. Los que están ahí y van a seguir sobreviviendo, van a seguir haciendo buena empresa y van a seguir produciendo utilidades. Y los que no entiendan que la tecnología, los nuevos procedimientos, las nuevas formas, los nuevos mercados, mercados extendidos, van a ser la constante del 2021, van a seguir viviendo en dolor, en mi opinión, perpetuo, porque este mundo competitivo llegó para quedarse, mi querido Juan Carlos. Mauricio, te mando un abrazo, a cuidarnos, a seguirnos protegiendo, mucha salud, muchas alegrías para este 2021, como dice en medio de todo lo retador que puede ser, me parece que verlo de forma positiva, pero siempre informándonos, es de la forma en que vamos a salir avantes de todo esto. Te mando a saludar, Daniel Valderrama, que sí lo conoce aquí en Chihuahua. Con mucho gusto, un saludo, de regreso a mi querido Daniel, y muchas gracias siempre por tenerme en este espacio tan importante ahí en Chihuahua, espero más temprano que tarde volver a regresar por allá a este espadafaxo. Verás que sí, verás que sí, Mauricio. Oye, ¿dónde te encontramos, Mauricio, para seguir platicando? En mi página web, sencillito, mauriciocandiani.com, o en mi cuenta de Twitter, que es la que más utilizo, arroba mcandiani galas. Pero también estoy en Facebook, en LinkedIn y en Instagram, ahí encantado de conectar con tu audiencia. Pues bueno, siempre enriquecedor platicar contigo, un abrazo, saludos, hasta allá al centro de la República. Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, ahí está Mauricio Candiani, con consejos muy importantes, muy prácticos, para los empresarios de nuestro Estado. Siete.